Hola amigos, bienvenidos, un saludo para todos. En esta ocasión vamos a aprender cómo montar un put spread en la plataforma de ThinkCourse, que es la plataforma de TV Ameritrade. En el vídeo anterior aprendimos que el put spread lo debemos montar cuando tenemos un sesgo del mercado, bien sea lateral o alcista, porque lo que vamos a hacer es vender unas put. Recuerden que para nosotros ganar con las ventas, pues la intención es que esas primas no queden ITM. Y la única forma de que eso suceda es que el precio no caiga hasta ese strike que estamos negociando. Por lo cual yo recomiendo que para esta estrategia pues tengamos una acción con una tendencia alcista. Sin embargo, pues pese a que he escogido una acción que aparentemente está muy alcista, no le hice un análisis muy profundo, pues lo que no es la intención de estos vídeos. La intención es explicar y exponer toda la operativa de opciones. Pero entonces supongamos que decidimos vender unas put en esta zona, nos gusta, nos interesa que la volatilidad esté alta para que nos cotice mejor, para que sea como un riesgo recompensa, que sea beneficioso para nosotros. Entonces lo que debemos hacer es, una vez tenemos seleccionado el activo que vamos a transar, pues nos vamos a la pestaña que dice trade. Y recuerden que tenemos dos formas de montarlo, bien sea con el asistente o el creador de estrategia o manualmente. Vamos a observar cómo realizar ambas. Escogemos entonces la fecha de vencimiento. Yo recomiendo una fecha de vencimiento entre 40 y 50 días aproximadamente. En este caso voy a cotizar, digamos, unas ventas al 39 de, perdón, a 39 días vistos, al 4 de octubre. Voy a escoger entonces una opción, esta opción me gusta, puede ser la 220, tiene un delta bajo, así que me gusta y entre más OTM ustedes puedan cotizar, mejor. Entre más bajo tenga el delta, también es mejor. Y voy a buscar cubrirme entonces con una opción 215. Voy a transar estas dos. Voy a vender la 220 y me voy a cubrir con la 215. Para esto vamos a presionar la tecla control y le vamos a dar clic al bid de la venta. Y luego le vamos a dar clic al ad de la opción comprada o de lo que va a ser nuestra cobertura. En este caso nos aparecen aquí. Vamos a buscar, vamos a decirle aquí, dos opciones, una opción. Voy a cotizarlas en ambos, una opción. Recuerden que en esta franja inferior realizamos el detalle de la cotización. Ya nos aparecen aquí, entonces revisamos. Aquí podemos seleccionar un vertical o no importa que diga personalizada, pero debe estar bajo esa configuración. Una opción vendida, que es la que está más cerca del precio de cotización y una opción comprada, que es la que va a estar más lejana. Verificamos entonces los strides 220 y 215, que eran los que habíamos escogido inicialmente, y las fechas a vencimiento. En esta zona donde nos dice PRIDE nos va a mostrar cuánto sería el valor que nos va a dejar esta estrategia. Y aquí en ORDER nos vamos a poder escoger entre transar al LIMIT o al MARKET. Si hacemos una transacción al MARKET, quiere decir que al precio que el mercado no lo tome. Generalmente el mercado nos desfavorece cuando vamos a transar al MARKET. Por eso yo siempre recomiendo y escojo al LIMIT, para que me trance al precio que yo desee, pero que obviamente esté dentro de la cotización del mercado, que sea razonable como para que el mercado me tome la orden. Y aquí vamos a escoger si la orden es DEI o GTC. Entonces, una vez tengamos lista nuestra cotización, ya que es muy sencillo, pues nos vamos al botón que dice confirmar y enviar. Y aquí nuevamente nos va a verificar los datos de dicha orden. Nos describe aquí que este es un vertical en AMT al 4 de octubre y nos va a volver a mostrar los strike que hemos escogido, la 220 y la 215. Y nos dice que la va a transar a un precio de 95. Nos muestra cuál es nuestro BREAK EVEN, que sería entonces 219.05. Recuerden que yo les decía que el BREAK EVEN consiste en que esa va a ser la zona en donde nosotros no vamos a ganar ni perder si la acción llega a este vencimiento, es decir, el 4 de octubre, a un precio de 219.05, que corresponde a la PUT vendida, que es la 220 menos la prima recibida. Luego nos dice que nuestra ganancia máxima sería de 95 y nuestra pérdida máxima en caso de un quiebre del mercado sería de 405. Pero recuerden que estos 405 no corresponde a nuestro stop. Simplemente eso sería pues en caso de que la acción caiga demasiado, pero nosotros vamos a estar pendientes obviamente todo el tiempo para gestionar la operación y salirnos cuando corresponde ya nuestro stop por gestión de capital o cualquier cambio de tendencia. Listo. Básicamente aquí vemos el resto de la cotización, nos muestra el Buying Power y el capital restante pues para transar. Una vez nosotros estamos de acuerdo con esta información y la hemos validado, pues simplemente le damos enviar y con esto ya se envía la orden al mercado. Si nosotros vamos a montar esta misma estrategia con el asistente de estrategia, pues le vamos a dar clic derecho a la opción que vamos a vender, le decimos vender, sell y le decimos vertical. Él por defecto va a traer a cotización en esta franja inferior la PUT que yo escogí para vender y la PUT siguiente. Por lo cual si no es la PUT que yo escogí para cubrirme, pues la cambio manualmente. Así como cambio esa cotización, yo puedo estar cambiando también la fecha para mirar qué fecha me da una mejor prima, sin aumentar mucho el riesgo, puedo cambiar la cantidad, recuerden, y listo. O puedo cotizar digamos otro par de strikes, lo puedo cambiar. Y ya simplemente le doy confirmar enviar y nuevamente ya nos sale esa ventana y le diríamos enviar. Esto es todo por la estrategia, es muy sencillo. Recuerden que obviamente tiene muchos matices y variables que se trata de escoger bien la volatilidad, la fecha de vencimiento, de comprender de pronto la función del delta dentro de las opciones, de modo que tengamos mayores probabilidades. Con ese tipo de estrategias, ¿qué es lo que se busca? No primas o rendimientos muy altos, pero sí muy constantes, que de eso se trata la venta de opciones. Las primas o las ganancias son limitadas, pero se busca que la mayoría sean exitosas. Esa es la intención. Amigos, si tienen más dudas al respecto, la pueden dejar en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse al canal y compartir esta información. En un próximo video veremos cómo montarla dentro de la plataforma TWS, que es la plataforma de Interactive Broker. Les dejo un abrazo y nos vemos pronto. Bye. Chau.